Ella lo está haciendo a propósito No dice nada porque quiera que me vuelva loco ¡Di algo, maldita sea! Hijo, cálmate, cálmate, por favor Semre, ve a tu cuarto y espera ahí ¡Semre, ya oíste! No voy a huir, ni a esconderme de mi hermano Ah, lo que faltaba, ¿quieres provocarme? ¡Eres una descarada! ¡Es que lo hubiera besado! ¡Es asunto completamente mío! ¡No es tu problema! ¡No te debo explicaciones, vamos! ¡Adelante, golpéame! Mamá, deja que le dé una lección ¡No! ¡Está pidiendo que la mate, mamá! ¡Alto! Hija, ¿qué estás diciendo? ¿Tú quién te crees que eres? ¡Explícamelo! ¡No eres ni mi mamá, ni mi papá! ¡Incluso si lo fueras! ¡No me importaría! ¡No me importaría nada! ¡Deja de entrometerte! ¡Esta es mi vida, mi vida! ¡No pueden tenerme bajo su control! ¡Ya me cansé! ¿Y saben algo más? Si estuviera enamorada, me defendería Pero este caso no es así No podría amar a un chico consentido Que cree que todo el mundo gira a su alrededor Que no es capaz de preocuparse por nadie más que por él mismo Y que cree que las mujeres son un objeto para coleccionar ¿Escuchaste? Si lo ves, no fue porque lo amo Solo lo hice Ahora puedes ir a cuidar tu propia castidad No la mía No puedo creer lo que estoy escuchando ¡Eres una prostituta! Ella está mintiendo La intenté besar, pero ella se alejó de mí Y luego me dio una bofetada Suelta a mi hijo ahora ¡Y lárgate! ¡Hijo! ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Basta! Dios, por favor, dame paciencia No puedo controlar a esta chica ¡Ayúdame si no me volveré loca! Seren, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? ¿Cómo tienes el descaro de preguntarme eso? Es solo por ti que sucedió esto Porque pensé que nos íbamos a casar Me involucré con él por tu culpa ¿Y ahora qué pretendes hacer? Dices que tu hermana se interpuso entre ustedes Si lo hizo, es a cualquiera Pero ahora no podrá hacer nada para quitarmelo No puede hacer nada contra esto Ahora yo soy la que tiene el control ¡Dame eso! No es una bandera Piensa en lo que haces Casi se lo muestras a ese chico Sería capaz de arrojárselo en la cara Con el bebé que llevo dentro Haré que se trague sus palabras una por una lentamente Debemos pensar Debemos estar tranquilas y pensar bien Como un perro se tragará sus palabras Juro que lo obligaré a tragarse todas sus palabras, abuela Todo cambiará Este bebé hará que todo cambie para mejor El bebé El bebé, claro El bebé lo cambiará todo ¡Selen! ¡No! ¡Alto! Sal del auto Te daré buenas noticias ¡Abre la ventana ahora! ¡Ábrela ahora! ¡Ábrela! Tengo algo importante que decirte ¡Zenk! ¡Zenk! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡No puedes huir de mí, Zenk! No hay ningún lugar en que... ¡Ven a huir! ¡Alto! ¡Alto! ¡Tengo que hablarte! ¡Alto! ¡Alto! ¡Eres un maldito Zenk! ¡Maldito sea alguien que cae en tus redes, Zenk! ¡Eres un desgraciado! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Tranquila! ¡Vamos! ¡Estás bien! ¡Abuela! ¡Vamos! Yo... Cuando tenía tu edad Ya habías nacido Y luché por las dos Nuestro pueblo era diferente El tiempo era diferente Había menos información No usábamos palabras elegantes como tú De hecho Si las usábamos No nos escuchaban Sé que no soy Educada como tú No tuve esa suerte No pude leer tanto como tú Detenerla Seguramente pensaría Yo... Decido Lo que hago con mi cuerpo Nunca lo hice Pero tú sí Te defendiste Aunque lo que dijiste Sea una mentira O incluso si lo que dijo ese chico También fuera una mentira Eso nunca lo sabré Eso puedo entenderlo Estabas enfadada Tu... Hermano dijo cosas horribles Que te molestaron Por eso dijiste Lo que dijiste No te puedo culpar Pero... Está mal Para mí está mal Dijiste que no lo besaste Dijiste que no lo besaste con tu corazón Qué palabras tan feas Si decides besar a alguien, hija Hazlo con tu corazón Aunque sea un error Me gustó algo que dijiste Solo lo hice Porque tu cuerpo quería Pero hija No ensucies tu corazón No debes ensuciarlo con chicos Que no te reciben con sus corazones No deberías perder tu tiempo Ni regalarles tus besos Esto es lo que pienso Realmente Sobre la castidad y el amor Hija Hija Hija